¡Suscríbete al canal! 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 Era necesario poner tal límite, Chorchi, pero mira. Has encontrado tu canción, la que he ido aquí en África durante la pelea. Bueno, aquí en África, que era yo. A ver... La cobertura... ¡Joder, es un hit! Claro, ¿y lo llevas? No, esto es copiar, y copiar es robar. Y nunca robarías un bolso ni un coche, porque la piratería es un delito. Ya lo sé, pero este es el almacén de las ideas y no hay ninguna. Además, ¿tú sabías que Picasso copiaba Matisse? Sí, yo también oigo la rosa de los vientos. ¿Y tú crees que aquí en África tiene más crédito que tú? La verdad es que no. Pues cógela y recupera tu trono. ¡Cógela! 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 ¿Qué ha pasado? Pues no sé, ¿qué ha pasado? Pues esta es la putada que te hago siempre antes de irte, ¿sí? Pues huele a balondar... Me quedé atraspuesto. La canción... ¡Madre mía, estoy seco! ¿Qué me está pasando? Está lista mi... Ya veo. Está en tu mesita. ¿De mi mesita? ¡Ah, sí! Está aquí, sí. Toma. Por cierto, ¿tú cuándo escribes los carteles? Es un boceto. Vaya, vaya, está, pero que muy bien. Pues claro, ¿qué pasa? Que dudabas de... ¡El rey de la canción del verano! ¡El hombre asqueroso! Nunca dudé de ti, George y Danesia. ¿Nos vamos a cantar? Vale, y a mover la escalecita. Si te tumbas en la playa, desnuda, ahí hay cobertura, ahí hay cobertura. Si te tapas de repente la figura, ahí no hay cobertura, ahí no hay cobertura. Y es que me sube, me sube la cobertura, cuando te veo moviendo la cintura Y si me dices ven aquí con sabrosura, ¿sabéis lo que pasa amigos? Os lo voy a contar Y si me dices ven aquí con sabrosura, me llenas la batería sin usar el cargador La cobertura, la cobertura, la cobertura madre mía que locura La cobertura, la cobertura, la cobertura me la pone bien dura